Sentirse por chancis me osparinsan Asa huera, asa sentir Noquirura joaquia I huera sin san Sentirse por chancis me osparinsan Flor de canela Suspiro porque me acuerdo de ti Suspiro yo Suspiro porque me acuerdo de ti Me llamo Tania ¿De qué grupo eres? Vengo de Pedalibros Nos vemos al ronquito hermosa A ver Raya de Europa, Michoacán Hemos ido a todos los retos donde van los esparabapos Rafa ¿De qué equipo vienes? De Raptors ¿Qué sobraron kits porque no vinieron? ¿Qué hacemos? ¿Los vendemos o qué? Ahorita los regalamos Aquí Barabara ¿Dónde vas a ir? A la larga A la larga te acostumbras A la corta nunca A veces ¿Tú cómo te llamas? Álvaro de Raptors Aquí es mi representante de la iglesia Vamos a corretear A los ciclistas El wheel alistándose Con todo su kit ¡Vamos a carácter! ¡Vamos a carácter! ¡Vamos a carácter! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tu hija ya va, está allá adelante Si, trae power ¿Qué te cansaste? Claro que no Ya, solamente estoy esperándolos Maru, puedes suéltale el freno No, Maru 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, bike por verán, ¿sí se puede? Claro que sí se puede. Aquí venimos. ¿Sí te divertiste en la bajadita? Sí, la de las piedras, esa estuvo chingona. ¿Qué tal la bajadita? Todas las bajadas estuvieron potentes, pero me siento orgullosa porque en esta ocasión ya no me bajé, ya no me bajé, así que es un logro para mí. Ah, bueno, ya vamos avanzando, ya pronto vamos a visitarme. De acuerdo, cuando gusten ya saben, ¿quién es su casa? Estuve a punto, pero no, no me caí. ¿De cuántos kilómetros? 32. Ah, mira. 32, porque si no llego a la hora no alcanzo a comer. Que veo que tienes rato coqueteándome, ¿qué pretendes? Nada. ¿No? No. ¿Entonces me confundí? Sí. Cansadita, pero bien. ¿Qué ruta hiciste? La de 30. ¿Sí? Ajá. ¿Qué tal las bajadas? Ay, pues venía bien estresada, bien nerviosa, me caía y no, pero lo logré. Como 100. ¿Cuánto hiciste? Como 100, ¿cuánto? Como 100. Como 100. Fueron 50, pero sintieron 100 con caída. En la caída, ¿no? No, sí las contamos. Salí a rodar. ¿Cuántos kilómetros fue? 32. Ah, ¿y por qué no hiciste el de 50? Porque no lo iba a lograr, yo creo. Bueno, a lo mejor sí, pero todavía no viene llegado. Te ves muy entero, yo digo que sí. A lo mejor me veo, pero no estoy. Saludos a mi amigo Raúl Pacheco, gracias por el apoyo a Bicicine. Oye, quiero felicitarte por tu evento, estuvo genial. Gracias, gracias. No, pues es un orgullo y es un gusto que tengamos gente que le guste y que regrese con nosotros, sobre todo. ¿Cuándo vas a tener tu próximo evento? El próximo evento es Retos los Azufres, es el 9 de marzo. Igual está espectacular. Si este estuvo bueno, Azufres está espectacular, los esperamos.